Nos encontramos en el salón comunal del barrio Las Villas realizando una integración de adulto mayor. Tenemos los grupos de Paso Ancho, San Gabriel, La Paz y Las Villas realizando una actividad de karaoke y rumba aeróbica. Esta tarde hemos tenido una integración de karaoke en donde ellos han traído sus recuerdos, sus tradiciones, también a través de las canciones. Donde cada uno de ellos expresa su motiva, alegría, entonces esperamos que la hayan pasado muy bien. Estas integraciones las hemos realizado con todos los grupos, con todas las diferentes actividades que se realizan de adulto mayor. Es un programa que ofrece el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes. Aprovechamos para invitar a todos los adultos mayores a que se integren en todos los grupos que tenemos en todos los barrios. Ya que es un buen espacio para que ellos compartan y disfruten. Entonces, reiteramos la invitación de parte del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes.